La Secretaría de Cultura presenta Informe Cultural Un resumen del acontecer cultural y artístico de nuestro país Una conmovedora historia de quien fuera un niño campesino que vivió la guerra se convertirá en un libro con el testimonio de su protagonista Lucio Vázquez, Chillo el cual próximamente será publicado por ediciones Museo de la Palabra y la Imagen Siete Gorriones es la historia oral contada por los sectores subalternos es la visión etnográfica, humana y también política de una parte de nuestra historia reciente la voz de la intrahistoria contándonos desde las voces campesinas las luchas sociales que inevitablemente desembocaron en la guerra civil Para el director del MUVI, Carlos Enríquez Consalvi este es un aporte en el marco del Bicentenario y del vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz rompiendo con la tradición de que los sucesos de la historia contemporánea sean contadas por intelectuales o políticos En el marco del Bicentenario Manpower El Salvador y la Secretaría de Cultura de la Presidencia te invitan a participar en el concurso de fotografía El Trabajo Diario de los Salvadoreños a 200 años de historia nacional Entrega tus propuestas en las oficinas de Secultura Edificio A5 en el Centro de Gobierno de San Salvador La recepción de trabajos cierra el 30 de noviembre de 2011 Más información en www.cultura.gov.es La Universidad Tecnológica de El Salvador UTEC en coordinación con Secultura premió a los ganadores del certamen sobre el estudio histórico del 5 de noviembre de 1811 en el marco de la conmemoración del Bicentenario El jurado calificador declaró de cierto el primer lugar mientras que el segundo lugar fue para el ensayo de Claudio Rivera causas de la participación del clero salvadoreño en el movimiento emancipador del 5 de noviembre de 1811 Arte, danza, sinfónica, música, teatro, pintura Entérate y participe en las actividades culturales y artísticas del Salvador a través de Cartelera La presentación del libro Historia de la Iglesia en El Salvador de Monseñor Jesús Delgado se llevará a cabo en el Seminario San José de la Montaña el próximo viernes 18 de noviembre a las 6 de la tarde Una actividad de fomento de lectura dedicada al autor del mes Ignacio Yacuría se estará desarrollando en la Biblioteca Pública de San Vicente el próximo lunes 21 de noviembre a las 8 y 30 de la mañana La obra Zona de Descarga a cargo de Galera Teatro se presentará en el marco de la Muestra Nacional de Teatro los días 18 y 19 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Francisco Gavidia de San Miguel La entrada general es de un dólar La Secretaría de Cultura y esta emisora presentaron Informe Cultural Una invitación para que usted viva y participe activamente en el quehacer cultural de nuestro país